Un chilito jalapeño que era un poco parrandero Un festejo le hizo un día a su primo el habanero Invito a todos los chiles, los parientes, los hermanos Y vinieron los morita, los guajillos, los manzanos El señor chile poblano, rellenito es muy sabroso Saludo al chile serrano, chiquitín pero picoso No invitaron al morrón, porque casi no picaba Pero dijo el muy corrón, que el solito se invitaba Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca que toca Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca y toca Platicaba el chile de árbol, con su prima la chilaca Que milagro que te veo, pero como estas tan flaca Puro chistes bien picoso, con todo el viejo cascabel Hasta que doña pasilla, lo patio bajo el mantel Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca que toca La orquesta suda que suda, enchilada, toca y toca La bailada está en su punto, todo el ritmo hay en la pista Toca junto a la rajita, en la cabo el baterista Se lució el chile piquín, con un rap muy conocido Bailo bien solo que al fin, acabo todo molido El mulato y el costeño, baila en rumba, baila en mambo Pero nunca el cuaresmeño, porque alega que está zambo Para un grupo tan picado, el festejo fue un instante A pesar de que bailaron, tanta salsa y tan picante Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca que toca Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca y toca Que fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca La orquesta suda que suda, enchilada, toca y toca Gobierno de México La orquesta suda, enchilada, toca y toca La orquesta suda, enchilada, toca y toca